¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 24 2.6 Si oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24 2.7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. No me creas a mí, crea la Biblia que es la profecía más segura Dios no, miente y lo que él dijo, se va a cumplir, porque el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán Cristo viene, Maranata Mateo 24 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas. Treinta y cuatro De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Treinta y cinco El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Creas o no, mi, deberés decirte la verdad, la trompeta sonará en breve. Gracias. 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 Gracias.